Tienes este año 6 mundiales, 5 en un solo mes y tengamos en consideración este dato Absolutamente, que fue clave para lograr la victoria de la sede de los Juegos Panamericanos Como vino Panos Sports O previa a lo que serán los Juegos Panamericanos de Lima 2027 Hola que tal y bienvenidos y siguiendo con las noticias Lima se ha convertido, mejor dicho Perú en general Se ha convertido o se está convirtiendo en un país que está creciendo muchísimo en los últimos años Y prueba de ello es que este año se desarrollarán 5 campeonatos mundiales en tierras peruanas Así lo informó un representante del Comité Olímpico Peruano que estuvo muy feliz y emocionado Donde mencionó, Perú puede albergar esos mundiales y más Pero primero escuchemos un poco al respecto y luego hagamos un análisis Para escucharnos, para el Perú significa realmente el refuerzo de un compromiso del gobierno nacional Con la excelencia de las federaciones deportivas nacionales Porque como pueden ver están las máximas autoridades no solamente del levantamiento de pesas Sino del olimpismo Entonces a nivel americano que nos han venido a visitar como Panam Sports Eso es un claro ejemplo de cómo se confía en la dirigencia del deporte nacional Y conmigo a los Panamericanos es absolutamente importante Porque tienes este año 6 mundiales, 5 en un solo mes Y tengamos en consideración este dato Para el continente americano en Juegos Olímpicos Después de atletismo, levantamiento de pesas es el deporte que más medallas otorga al continente Por lo tanto tengan la confianza que esto es un reflejo claro De un respaldo al trabajo que se está haciendo Y que esperemos mañana también el Perú se pueda alzar con algunas medallas en este mundial Esta es una prueba de las sedes que quedaron justamente de Lima 2019 Y que van a recibir también los Panamericanos del 2027 Absolutamente, que fue clave para lograr la victoria de la sede de los Juegos Panamericanos Como vino Panam Sports, vimos justamente este resultado Que las sedes estaban en perfecto estado Así es, un saludo o un mensaje para la gente que nos está viendo en sus hogares Invitarlos a que asistan porque el ingreso es gratuito Por favor vengan al Polideportivo 3 de la Videna Estamos hasta el día domingo, es completamente gratuito Y siempre apoyemos al equipo de levantamiento de pesas Que somos la fuerza del Perú ¿Cuáles son esos cuatro mundiales que se van a celebrar este año aquí en Perú? El primero es el de levantamiento de pesas También tendremos justamente el mundial sub-17 de volei femenino El mundial de atletismo sub-20 El mundial junior de natación artística Y el mundial cadete de judo Todo esto se van a celebrar entre hoy y el 1 de septiembre Algunos incluso de manera paralela Y esto, Jason, va a servir como previa A lo que serán los Juegos Panamericanos de Lima 2027 La sede legado Videna en el Polideportivo número 3 Porque hoy ha dado inicio justamente El mundial de levantamiento de pesas sub-17 El primero de cinco mundiales que se van a celebrar en nuestro país En el 2024 Hoy han arrancado justamente con las competencias De la categoría femenina de 40 kilos Y también la categoría masculina de 49 kilos De hecho, en estos momentos Se va a arrancar con la premiación De la categoría 49 kilos varones Como se sabe, hace poco Lima le ganó a Paraguay La sede de los Juegos Panamericanos 2027 Y a cada hora, en ese año Se desarrollarán los Juegos Panamericanos en Lima Todo eso gracias a la gran gestión Que viene desarrollando Perú en los últimos años Organizando campeonatos mundiales Y en este año es histórico Porque el Perú por primera vez Podrá organizar cinco campeonatos mundiales Y es que el primer campeonato mundial Será el mundial sub-17 de levantamiento de pesas Que ya se está desarrollando Que debió realizarse el 2020 Pero con la pandemia El evento se llevará este año Del 22 al 26 de mayo Por otra parte, también El mundial sub-17 de vóley femenino Que se desarrollará del 17 al 24 de agosto También tenemos el campeonato mundial de atletismo sub-20 Que se llevará a cabo en la vida del 27 al 31 de agosto De este año 2024 También tenemos el mundial junior de natación artística Donde participarán más de 400 deportistas Todo esto en la vida del 28 de agosto Al 1 de septiembre Y por último el mundial cadete de judo Organizado por la Federación Internacional de Judo Que ha elegido a Lima como uno de las sedes más interesantes Y que se llevará a cabo del 28 al 31 de agosto Es decir, Perú está haciendo un boom En la organización de mundiales Y esto demuestra que cada año está creciendo Y se está desarrollando de la mejor manera En todos los ámbitos Y ahora en el ámbito deportivo Donde puede organizar simultáneamente Varios mundiales Donde puede desarrollar simultáneamente Varios mundiales de diferentes categorías Y esto lo está demostrando Con los mundiales que le han otargado Para este año Pero luego de escuchar toda esta información Y saber que Perú está cumpliendo Como debe ser En la organización de estos Grandes eventos deportivos Me gustaría saber Qué es lo que piensas en los comentarios Deja tus impresiones Para más contenido interesante como este Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Muchas gracias